Diseñados para adorar 2017 Jóvenes, me dirijo hacia ustedes Ahora me dirijo hacia ustedes Músicos, cantantes, predicadores, servidores, sugieres Me dirijo hacia ustedes ahora Cuando yo era un adolescente Todo el mundo tenía comentarios negativos sobre mí Todo el mundo, no había uno Que no dijera esa muchacha no va a servir para nada Hay amigos aquí Hay amigos aquí No voy a comprometer a nadie Yo quiero saber si hay amigos aquí Amigo que me escuchas Jóvenes de la iglesia A mí me dijeron que yo no iba a servir para nada Mucha gente opinaba sobre mi vida Y yo escuché esas voces y me dejé engañar de todos ellos Me bajaron el autoestima No, no, me la desaparecieron el autoestima Me quitaron la posibilidad de demostrar que yo servía Porque eso es lo que hace el hombre básicamente Hasta dentro de la iglesia, ¿sabías? No solamente te matan el sueño Sino que también si pudieran te quitaran tu vida No tienen que usar un arma Un arma de esas normales Con su lengua lo hacen Y sabes A mí me lo hicieron Pero un día llegué a una iglesita pequeña Yo cabía debajo de una silla plástica Todos sus comentarios me tenían enferma en verdad Porque al final Lo que te dice la gente te trabaja Te trabaja o no te trabaja Y debajo de esa silla yo le dije al Señor Yo no soy nada La gente me ha quitado mi valor Me han dicho que no sirvo Que yo no voy a tener futuro Me han dicho que tú nunca me vas a usar Pero estoy aquí en este momento Prestando mis oídos a esa tierna voz Del Espíritu Santo Que cuando la gente habla mucho Se queda quieto y dice aquí estoy Y yo soy el que soy Y yo invoqué al yo soy Y sabes qué pasó debajo de esa silla Pequeña Me habló El león de la tribu de Judá Y me dijo Tú si vales para mí Yo no te creé Para que la gente tenga Un argumento sobre ti Yo te creé con un testimonio Y te voy a levantar de una forma Que los demás van a tener que ver Que yo estoy contigo Jóvenes Me dirijo a ti Que has prestado tu oído A un familiar A tu mejor amigo Al novio A la novia Al esposo Al mismo pastor Te estoy hablando a ti Que estás prestando tus oídos Para escuchar Lo que el otro está diciendo Mientras el león de la tribu de Judá Ruja a tu favor Nadie va a poder levantarse contra ti Y si se levantan Lo harán sin él Y el que lo hace sin él Se cae pronto ¿Sabes? Hubo un tiempo En el que yo escuché al diablo Porque no son ellos Es que se dejan usar Se dejan usar Y el que tú menos espera Te sale con un increíble ¿A quién no lo han traicionado aquí? ¿A quién no lo han insultado En su cara ahí? ¿A quién no aquí? ¿A todo el mundo? ¿A quién no le han golpeado aquí? ¿Sabes? Yo creo en un Dios Que habla más fuerte Que los argumentos De los demás Mujeres Ustedes son hermosas ¿Me escucharon? Ustedes son hermosas Mira a la mujer Que te queda al lado Y dile Que hermosa eres Dile, dile Dile Que lindos ojos tienes Dile 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 Eres importante En la casa de Dios Dile Abrázalo Porque sabes Lo que dice la Biblia Que un reino dividido En sí mismo No prospera Y sabes Cuando fueron abiertos Mis ojos Cuando decidí Escuchar el rugido Del león De la tribu De Judá Que pelea por mí Y me defiende Como nadie Que me abraza Que me ama Y me dijo Yo estoy contigo Yo te creé Para mí Yo soy tu Dios Yo soy tu sanador Yo soy tu libertador Yo soy quien te encuentra Y sabes Escribí una canción Que se llama Dios me encontró Escúchame bien Alguna vez en el pasado Que tonta Yo me dejé engañar Intenté huir de mí Intenté huir de mí Lloraba y me confundía Pensando que Todo era verdad Y al diablo Y al diablo le creí Oigan lo que me dijo Que nadie me amaba a mí Que no había futuro Pero Dios destina Otra cosa para mí Él Él me encontró Tengo línea Dios me encontró Cándalo Él me encontró Tengo 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 Oh Dios me encontró Escúchame Escúchame Oh con solo escuchar su voz Yo puedo descansar Con sentimiento de ansiedad Y hoy tengo libertad para adorar El sentimiento de esta muerte Se fue de mí Pues nada era verdad Satanás habló mentiras a mi vida Y me dijo Que nadie me amaba Que yo no tenía futuro Pero Dios llegó Pero Dios llegó Oh con solo escuchar su voz Oh con solo escuchar su voz Y me abrazó Una vida nueva soy Y hoy le agradezco Levanta tu mano Levanta tu mano Oh con solo escuchar su voz Buen Dios, Buen Dios, dale gracias a Dios por tu vida, porque tú eres importante, porque tú tienes futuro, porque tienes un testimonio que contar, y la gente tiene que escuchar, la gente tiene que escuchar. Dios me encontró. ¿Alguien quiere a Cristo aquí? Escúchame, tú vales, tú sirves, tú tienes futuro, el Señor te ama, como nadie te va a amar toda tu vida, entregó a su Hijo en la Cruz del Calvario por ti. ¿Alguien quiere a Cristo aquí? Levanta tu mano si quieres a Cristo. Tenemos una, vamos a darle un aplauso al Señor, ven para acá, ven, ven. ¿Alguien más quiere a Cristo? ¿Alguien más quiere a Jesús? ¿Dónde están los que quieren a Jesús? ¿Alguien quiere a Jesús? ¿Dónde están los hermanos? Quiero todos los adoradores orando por las vidas aquí. ¿Sabes por qué? Esto se hizo para gloria y honra de su nombre, ¿verdad? Así se convierte uno solo, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el trabajo. Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo te quiere abrazar. ¿Alguien quiere, alguien más quiere a Cristo? Cristo te ama, Cristo te ama, Dios te ama, Dios te ama, oh, 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 oh ¿alguien más? Oh Haz dile a Dios 2, oh, 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 oh ¿Dónde están los que dicen? Amén Dios te bendiga Oh, otra vez Dios te bendiga Dilo fuerte Dios te bendiga Oh, Dios te bendiga Otra vez Dios te bendiga 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 Es válido que yo me cante feliz cumpleaños yo misma Es válido ¿Alguien me quiere cantar feliz cumpleaños? Cumpleaños feliz cumpleaños feliz ¿Cuánto dicen? Cumpleaños Mati Martínez Cumpleaños feliz otra vez Y cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz Cumpleaños, también queremos invitar a Richard a que suba a la talima Parte del grupo de producción de Diseñados para Adorar Que también estuvo de fiesta de cumpleaños El baterista de Diseñados para Adorar Y seguimos Y cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, y que los cumplas feliz Claro Mati, en nombre del equipo Diseñados para Adorar Queremos agradecerte que estés con nosotros ¿Cuántos aplauden por Mati? Mis amados, qué contenta me siento Yo nunca, nunca había venido a Los Minas Es mi primera vez aquí Esto no es Los Minas Los Guandules Ah, me dijeron que eran Los Minas, perdón Bueno, nunca había estado aquí Y es mi primera vez Y estoy muy sorprendida De lo que está haciendo el Señor Gracias por creer en nosotros Nosotros somos un grupo de corazones Perdón Ok, somos un grupo de corazones apasionados por las almas de Jesucristo No estamos aquí para brillar Porque el único que brilla es Jesús, ¿verdad? Así que cuenten con nosotros Somos sus hermanos Y gracias por esta hermosa sorpresa que me he llevado hoy ¿Verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me dicen que una más? Ok ¿Cuál es la que quieren? Espérate Ellos quieren Espíritu Santo Ahora ve aquí ¡Guau! ¡Cántala conmigo! Mis manos levantar ¿A quién? A ti Tu presencia Adorar ¿Cómo que dice? Abrir mi boca Y pedir Que llenes este altar Diga conmigo Diga conmigo Mi corazón Mi vida te necesita Mi alma anhela ¿Qué es lo que anhela? Ser llenada Lléname 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 Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Abrir mi boca Abrir mi boca Espíritu Santo Espíritu Santo Abrir mi boca Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Lléname Lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname Lléname Espíritu Santo Lléname